La ciudadanía oaxaqueña sufrirá las consecuencias de sus acciones por contaminar los ríos con basura, escombro y reducir su caudal, ya que con la llegada de la temporada de lluvias, estos problemas provocarán que algunos barrios y colonios aledañas sufran principalmente de inundaciones, informó Nazario García, miembro del Consejo Ciudadano del Medio Ambiente de Oaxaca. También la gran cantidad de residuos sólidos crea taponamientos que lo vimos el año anterior como Santa Inés Yatzache, la Ciénaga Cimatlán, aquí nada más en la experimental, sufrieron las consecuencias de eso, que nosotros esa mala actividad que hemos llevado a cabo y que seguimos contaminando. Como ejemplo, la ambientalista expresó que entre el 90 y 95% de la extensión del río Atoyac está contaminada con aguas negras, invadida con basureros clandestinos o a cielo abierto, escombro y se han reducido sus márgenes con diversas construcciones. Las márgenes de los ríos, como digo, principalmente el río San Felipe y otros, se encuentran invadidos por construcciones que han acotado ya el afluente del vital líquido del agua y estas, pues donde salen, obviamente que inundan. Tenemos el otro grave problema de los residuos sólidos, nomás lo vemos ahí en el río Atoyac como a los lados han ido a depositar material de construcción, también todo el plástico que se genera y que va a la basura, lo vemos nada más en la ciudad, las alcantarillas se tapan precisamente por todos los residuos sólidos que nosotros dejamos en las calles. Tan solo en el tramo que comprende de San Jacinto Milpas a San Francisco de Lixlehuaca, hay más de mil canales de aguas negras que descargan sus desechos en el río Atoyac. Nazario García sostuvo que esas problemáticas ocasionarán taponamientos en diversos puntos de los afluentes, provocando inundaciones que por lo contaminado del río serán de aguas negras. Lo anterior, dijo, representa un problema de salud pública, pues las aguas residuales provocarán enfermedades gastrointestinales, entre otras afectaciones a la sociedad. El ambientalista agregó que por un lado las lluvias ayudan a que los ríos se limpien, pero al mismo tiempo esparcirán la suciedad, acción de la que mencionó no hay ningún otro responsable, más que la propia ciudadanía. La principal causa de las inundaciones aquí en Oaxaca se debe a que el hecho de los ríos se vea acotada por las construcciones y por la invasión del margen del río. Por lo anterior hizo un llamado a la conciencia para evitar que sigan aumentando esas problemáticas, además de involucrarse en el cuidado del medio ambiente y presionar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Pues dejemos de utilizar los plásticos, dejemos de evitar de tirar los residuos sólidos precisamente en los lugares donde fácilmente sabemos que estos serán llevados al río y que las consecuencias pues las vamos a sufrir nosotros mismos, ¿no? Y también a las autoridades, desde luego, que no permitan que se sigan invadiendo los márgenes de los ríos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.